bienvenidos al canal especializado en cámaras de seguridad mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cuántos días o cuánto tiempo puedo almacenar los vídeos en un disco duro en una memoria una sd o micro cd porque podemos de encontrarnos con diferentes medios de almacenamiento por ejemplo tienes un deber móvil que te dice que almacena en una tarjeta sd de 32 64 128 y tú quieres poner dos cámaras o tres cámaras o una cámara y no sabes cuántos días vas a poder almacenarlo esta es una pregunta muy común que nos hacen los clientes que me dicen cuántos días vuelvo a cenar un día dos días 30 días o el vídeo yo necesito que por lo menos me almacené en 15 días para poder tener historial podemos tener un grabador móvil esto quiere decir que lo puedes utilizar en los buses en cualquier medio de transporte móvil taxis camionetas etcétera y dicen que viene dentro de sus características técnicas viene con una memoria micro cd puede ser de 32 64 128 también en un disco duro lo sabemos colocar es en el grabador no verdad en el nbr o en el deber el xbr etcétera y queremos saber por ejemplo un disco duro de 4 terabytes puesto en un grabador de 8 canales cuántos días puedo tener el historial almacenamiento de los vídeos tenemos un cctv de cuatro cámaras y un grabador y quiero que me almacene 15 días 30 días 60 días entonces vamos a utilizar una herramienta que encontré en internet muy interesante fácil de usar que es lo principal que les voy a compartir ustedes se llama dis calculador de disco no verdad en mi sitio web en nuestro sitio web lo vas a poder descargar de una forma gratuita como todas las otras herramientas en bit.com.es es las bits las descargas bien ya cuando lo tengas ejecutado está dividido en tres frames o en tres áreas uno significa que aquí tú vas a poder añadir cámara cámara porque porque cada cámara puede inclusive tener diferentes resoluciones puedes tener una de un megapíxel uno de dos megapíxeles etcétera y aquí borras todo el contenido que está este es el área de trabajo aquí donde pones añadir te va a salir una fila y vas a poder que llenarla y así sucesivamente sino que ya quieres borrarlo lo presionas borrar todo en la parte en el tercer frame te dice requerimiento de disco esto es en un día esto que tú le vas a colocar cuántos días necesitas entonces como les comenté tu primer objetivo es presionar añadir string que vas a añadir la primera cámara puedes añadir una dos tres cuatro porque la idea que tú vas a poder es calcular este tubaria de cálculo tienes el número de cámaras en este caso canal hubiera puesto ventana número de cámaras etcétera más uno a uno compresión resolución frame si la cámara viene con audio o no audio y el tamaño que va a ocuparte es en un día entonces por ejemplo tengo la cámara primera cámara puedo poner compresión 264 265 la diferencia es que 265 comprime mejor que significa que vas a ocupar menos espacio un 40% aproximadamente menos que 264 el 265 es más actualizado la resolución significa de cuántos megapíxeles o de qué capacidad está grabando de uno de un megapíxel de 3 de 4 de 5 los frames es importante si tú comienzas a amoniar no es lo mismo poner 30 frames que poner 15 frames los frames son los frames por segundos es como la velocidad que tienes en moverte para poder ver el vídeo esto también es muy importante porque puedes aprender y puedes hacer cálculos muchos deberes vienen actualmente con 15 frames que los humanos tranquilamente lo percibe como que no está robotizado a penitas casi no se nota otros vienen con 25 otros vienen con 30 meses más frames significa que tienes más fotos en un segundo cuántas fotos tienes en un segundo 30 fotos 15 fotos y te dice por ejemplo que tengo canal 1 a compresión 264 que es el normal un megapíxel 20 frames mucho de las cámaras ip viene con 20 frames y no tiene audio y me dice que ocupa 1.365 kbps en la parte inferior habíamos dicho que tú vas a configurar son los parámetros en este caso este es requerimiento de disco en un día esté como darle enter al presionar la que es como darle enter y te dice la capacidad quiere decir que requerimiento de una cámara de una cámara necesita 14 mil 6 gigabyte gigabyte en un día en un día eso es lo que te está diciendo dice una cámara puesta en un grabador con compresión 264 de un megapíxel 20 frames por segundo me va a consumir es 14 puntos 0 6 gigabyte llegaba si yo ahora le pongo dentro de requerimientos de días son dos días mi cálculo es que va a almacenar dos días este necesita 28 puntos 12 gigabyte supongamos en un ejemplo yo tengo es un grabador por ejemplo con cuatro cámaras y cada cámara es de un megapíxel y la tengo a 20 frames por segundo compresión etcétera me dice que va a necesitar por un día 28 puntos 12 gigabyte llegaba llegaba esto es por día pero si yo pongo por días yo le digo si yo tengo estas estas cámaras cuatro cámaras de un megapíxel verdad y yo tengo un disco duro de un terabyte significa que él me va a almacenar 16 días 14 minutos aquí tú ya la estás diciéndole la capacidad tengo un grabador de cuatro cámaras de un megapíxel y le compro un disco duro de un terabyte cuántos días me almacena me almacena 16 días 14 horas si yo lo hubiera puesto un disco duro de 2 terabytes me almacenara 33 días 5 horas estamos hablando del número de la capacidad tú le estás diciendo voy a poner un disco duro de 2 terabytes con estas características más de cámaras que tengo esto es el tiempo que me va a almacenar tenemos ahora otro ejemplo de un deber de móvil de los que ponen en las bucetas en los carros en las camionetas etcétera y con las mismas cámaras tengo dos camaritas de un megapíxel el uno le pongo 20 frames vigente que 20 frames me consume en 1425 y 15 frames 1024 aquí está la diferencia y aparte éste tiene audio el audio también te va a consumir espacio entonces en este ejemplo tengo una cámara con audio y dos con vídeos el uno tengo con 20 frames y otro con 15 frames y si yo escojo la el requerimiento y tengo una memoria micro cd de 64 gigabit gigabyte me va a decir le doy como enter me va a decir que va a consumir para dos días entonces muchas veces tenemos los deberes de móviles la verdad y tiene que ver las características que memoria tiene según la micro cd sd y de qué capacidad 32 64 128 dependiendo el número de cámaras puedes calcular cuántos días puedes almacenar puedes tener de almacenamiento en esa memoria les dejo y les comparto mi número de mi celular si está me alcancen con mucho gusto les podré ayudar si no se también me diré que no se la presenta verdad espero que les haya gustado nosotros también vendemos instalamos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad muchas gracias por haber visto si te gusta dale me gusta